y ya te estoy saludando ya te estoy saludando nuevamente en este día y bueno ya vamos a lanzar otro tutorial más el día de hoy pues tocó hacer quesadillas de papa con queso de hebra además lo puedes condimentar con mantequilla y también con cebollines así es que comparte comparte y aprende y por ahí coméntame si quieres alguna otra receta que podamos hacer lo hacemos con todo gusto y bueno la recomendación señores no lo hagas hombre no lo hagas en casa que las mujeres se acostumbran saludos comparte hasta la próxima para la elaboración de la quesadilla de papa pues obviamente vamos a necesitar papa como están viendo ustedes ahí también vamos a necesitar las tortillas que si quieren las compran ya hechas o también las pueden hacer a mano que ya le hemos hecho en otro tutorial cómo hacer las tortillas a mano y por supuesto queso de hebra o quesillo como ustedes le quieran llamar es lo que se va a utilizar y ya opcionalmente puedes utilizar la papa la puedes este sazonar con con cebollín y mantequilla la primera parte del proceso pues se requiere obviamente que se laven y se limpien las papas las cuales vas a poner a cocer por un rato cuando ya estén este pues blanditas le quitas lo que es la cáscara y después de quitarle a las cáscaras pues la vas a machacar para obtener este resultado que tú estás encontrando aquí si quieren la pueden sazonar para obtener este resultado que es precisamente sazonado con mantequilla y con cebollín y queda de esta manera también la papa y queda muy sabrosa la otra parte que les habíamos comentado es precisamente hacer las tortillas que esto ya hicimos un tutorial o si quieren pues voy a comprar sus tortillas pero pues les recomiendo que sean tortillas hechas a mano porque te saben muy muy sabrosas así ahora que ya tenemos nuestra tortilla lo podemos hacer con este pues con la pura papa nada más le ponemos pancita de papa y al gusto que ustedes quieran pero yo les recomiendo que le metan mucho para que pues vienen a la persona que le van a dar de comer y unos este pedacitos obviamente de queso de hebra lo pueden hacer también igual de esta otra manera aquí pero ya con el que lleva este crema y el que lleva cebollines y lo podemos poner ahí está el que lleva mantequilla y lleva cebollines ahí está y ya les queda de esa manera ya simplemente lo doblamos y lo vamos a poner en nuestro comando este proceso es poner precisamente nuestras quesadillas ya con su respectivo que si a su respectivo este papá y lo esperamos a que se esté a que se preparen y estén listas para saborear los al final ya obtenemos por supuesto nuestras quesadillas muy ricas de papa precisamente con mantequilla y con cebollines y bueno y también de este lado pues bueno lo puedes acompañar con una rica salsa y bueno para chuparse los dedos así es que comparte comparte y y y y y y y y